Música 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 ¡Ay! 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 Con el próximo a tu matita pa' seguir y que hablándome de swing tienes que botar ¡Ja, ja! Yo voy a que te vaya diez chapter de Hallo o歌 ¡Venga, dice el corre! ¡Venga, go, go! Pero a pedir mi mano viene Como son hay un papá Para que me quieran por siempre Como se va a estar en el A que me quieran, ay Pero a pedir mi mano viene Como son hay un papá Para que me quieran por siempre Para que me quieran por siempre Para que me quieran, ay ¡Sí! ¡Sigue el chulo! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí! ¡Sigue el chulo! ¡De todo lo que hay que apuntar! ¡Venga, venga! 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 El amor, mi felica Ay, Dios mío, qué bonito es El enamorado Es una persona como quien Es el soldador Es el soldador Es el soldador A otra, Miguel, compone Cuida el teléfono de la casa Arreo, muy fuerte, arreo Y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú ¡Extremo! Gracias, gracias por los aplausos Muchísimas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Y tú, y tú, y tú Gracias, gracias